Morelos, a Uriel Carmona Gándara, el que acepte tomar la llamada de este reportero. Apenas se da a conocer la detención de una persona presuntamente involucrada en el crimen de cuatro jóvenes cuyos cuerpos fueron hallados en Huitzilac y que motivó ayer una marcha multitudinaria en exigencia de justicia, pero también en la petición muy formal y muy puntual de que se detenga precisamente la cantidad de crímenes en los que está asumido la entidad federativa. Uriel, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Platícanos qué sucedió, qué permitió que se diera con el paradero de uno de los presuntos implicados. Hola a todos, gracias por el espacio, como siempre. Ya sabes que le tengo mucho respeto a tu trabajo. Pues sí, desafortunadamente tuvimos la pérdida de tres jóvenes, dos hermanos y una víctima femenina en la zona de Fierro del Toro, en Huitzilac. Esto a partir del 14 de abril, bueno, el homicidio fue a partir del 11, pero el 14 ya intervino feminicidios de la Fiscalía de Morelos y se inició ya la investigación correspondiente, pues porque se tuvo el hallazgo de los tres cuerpos, que es muy, muy desafortunado, es muy lamentable que eso esté pasando en Morelos. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar fuertemente y derivado de estas investigaciones, tanto de campo como de gabinete, el pasado 19 de abril tuvimos el material probatorio suficiente para solicitar una orden de aprehensión y de cateo en dos domicilios ubicados en Huitzilac. Y los cateos se ejecutaron en la madrugada de ayer jueves. Tuvimos el apoyo muy, muy valioso del Ejército Mexicano en el tema de la fuerza y de la operatividad. Y en uno de estos domicilios que se catearon encontramos indicios importantes relacionados con el homicidio y feminicidio de estos tres jóvenes. En consecuencia, obtuvimos una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y homicidio calificado en contra de un sujeto de nombre Luis Alberto Viene, alias El Diablo. Este sujeto pertenece a una banda que opera en los poblados de Tres Marías, Pares, Tierra del Toro y la zona de las lagunas de Zempuala. Esta persona que se encuentra ya asegurada, que ya se encuentra detenida, está relacionada con otros hechos, otros hechos delictivos como robo de vehículo, tala clandestina, y también lo tenemos relacionado con secuestro. Nos faltan otros sujetos por detener porque este delito lo cometieron cuando menos cuatro personas. El móvil fue el robo del vehículo en el que se transportaban las víctimas, el robo de sus pertenencias, los teléfonos, dinero, y bueno, el desenlace fue fatal, hubo una violencia innecesaria. Es un acto de maldad que no vamos a permitir acá en el Estado. Hoy mismo, en el transcurso de la mañana, tendrá verificativo la audiencia inicial en contra de este problema irresponsable. Entonces, esperamos que el juez de control, pues, tenga mano firme y imponga las medidas correspondientes y saquemos de la calle a esta gente que es de alta peligrosidad. En breve, esperamos que en breve tengamos las detenciones que nos faltan, pero bueno, ahí está el resultado, Teodoro. Uriel, quiero entender que los indicios que ayeron en el domicilio son pertenencias de estas personas, el automóvil mismo. El automóvil no, pero otros indicios que no puedo mencionar, cuando menos no antes de la audiencia que vamos a tener hoy, pero sí relacionan de manera muy directa a este sujeto con ese delito tan grave. El acervo probatorio que estamos presentando ante el juez es suficiente para dejarlo en prisión preventiva y también para obtener órdenes de aprehensión en contra de los otros probables responsables. Porque te digo, fueron cuando menos cuatro personas, quizás hasta seis quienes cometieron este lamentable hecho. Y bueno, pues, estamos coordinando los trabajos con el Poder Judicial y el reconocimiento para el Ejército Mexicano, el comandante de la zona militar, de la vigésima cuarta zona militar, mi general Escobedo, pues ha sido, ha sido, ha estado muy interesado en apoyar los trabajos de procuración de justicia, distinguiendo siempre que la seguridad pública le corresponde al Estado, que es la vigilancia en territorio, la disuasión, la prevención, le corresponde al gobierno del Estado. Y la Procuración de Justicia, que es ya la investigación, cuando ocurren los delitos, le corresponde a la Fiscalía. Sin embargo, el Ejército Mexicano ha estado muy cerca con nosotros apoyando y pues hay que agradecer, ¿no? La sociedad morelense tiene que saber que en esta comandancia hay mucho apoyo. Fíjate que le hice caso en su propuesta al señor gobernador y por eso fue la llamada telefónica, un sueño de ir a tocar la puerta de la Fiscalía para exigir justicia, se celebra, sin lugar a dudas, Miguel, la detención de esta persona para que el delito no quede impune, pero son tres vidas, no volverán, no resucitarán y sin prevención, quiero yo entender, no sirve de nada el sistema de justicia penal. Así es, pues el gobernador tiene razón. Yo creo que el comentario no lo hace de mala fe, no es malintencionado cuando dice que medios de comunicación tocan las puertas de la Fiscalía, porque precisamente a nosotros nos corresponde nuestra responsabilidad perseguir a los delincuentes, pero una vez que se cometen los delitos, prevenirlos, evitar que ocurra la disuasión, la vigilancia en las avenidas, en las vías de comunicación principales, accesorias, la presencia policial, la policía de proximidad, las cámaras de C5, las cámaras de seguridad pública, son responsabilidad del gobierno del Estado y ahí pues tenemos que apretar, tenemos que coordinar, tenemos que apoyar. Durante esta administración en la Fiscalía del Estado siempre hemos sostenido que los presupuestos legislativos que se autorizan deben de reforzar la seguridad pública y debe haber una congruencia entre la inversión en seguridad pública y procuración de justicia, pero son campos completamente distintos. La seguridad pública son los policías que nos cuidan a todos, en las calles, en las zonas públicas, en los parques, en los mercados, en las terminales de transporte, en los aeropuertos y cuando hay un delito es cuando interviene la Fiscalía. A nosotros no nos corresponde evitar que haya delitos, nos corresponde perseguirlos. Es cuando el médico le corresponde curar, pero al sistema de salud le está obligado a prevenir que no haya tantas enfermedades. Es un símil que puede servir para explicarlo, Teodoro. Oye, ¿qué reacción hay del Fiscal General de Justicia ante la multitudinaria marcha de ayer de integrantes del Instituto Nacional de Salud Pública, Aurel? Respeto, Teodoro, respeto a la manifestación pública de las personas, porque por supuesto que tienen razón en el reclamo por la seguridad pública y la exigencia por la Procuración de Justicia. Nosotros aquí no tenemos por qué reprimir y mi opinión es que tenemos que respetar. Siempre tenemos las puertas abiertas. En todos los casos, yo personalmente he tenido oportunidad de platicar con los comités que se organizan en las manifestaciones para conocer sus reclamos. Hay una gran civilidad en el estado de Morelos. La gente de Morelos es gente buena, es gente trabajadora y entienden y nos ayudan porque estos hechos se hacen visibles. Pues sí, se trastorna la vialidad en la ciudad durante algunas horas, pero eso para nosotros es un gran termómetro para medir la inquietud social que hay y por reaccionar en consecuencia. Entonces, todas las autoridades que integramos la mesa de seguridad tenemos que estar pendientes de la exigencia y del reclamo de la sociedad, de los grupos que se manifiestan, sin reprimir, con mucho respeto, pero escucharlos, recibirlos y hacer las cosas que a cada quien nos tocan, Teodoro. Pues yo aprecio mucho, como siempre, Uriel, tu disposición a tomar la llamada, a ahondar en estos temas tan delicados que a todos nos interesa y que desafortunadamente hay mucha política en medio. ¿Hay coordinación, Uriel? ¿Sí hay coordinación entre autoridades del sistema de justicia en este país, en este estado? Sí, sí hay coordinación. Fíjate que al margen de los temas políticos, en algunos casos se ha interpretado que el fiscal es adversario político, imagínate. No es así, nosotros el trabajo operativo lo hacemos con las policías, con la policía estatal, con las policías municipales, las que no integran el mando coordinado, con la Fiscalía General de la República, con el CNI, la Inteligencia Nacional, con Sedena, con Guardia Nacional. Nosotros estamos trabajando a lo que nos corresponde y la autonomía de la fiscalía implica que nosotros no tengamos ningún interés de naturaleza política ni económica y pues sí, sí, tenemos que reconocer que hay áreas de oportunidad y cosas que mejorar en nuestro servicio, pero cuando la gente se dirige hacia nosotros, muchas veces a través de los medios de comunicación, es cuando nosotros podemos corregir lo que se tiene que corregir y mejorar lo que se tiene que mejorar dentro de las limitaciones reales porque los presupuestos institucionales no alcanzan, ¿no? Nunca alcanza para el tema de la persecución del delito. Sin embargo, lo hacemos con mucha vocación, venimos todos los días a trabajar, lo hacemos tanto en escritorio como en campo. La Fiscalía tiene mandos que son de mucho campo, los fiscales, incluso tus servidores, estamos siempre, incluso en las operaciones, en las investigaciones, de manera personal, atendiendo los asuntos y pues esto ha hecho que la Fiscalía paulatinamente pues vaya creciendo. El Congreso del Estado ahora ha tenido un reconocimiento a nuestro trabajo y ha aumentado el presupuesto para el 2023 y tenemos la obligación de responder. Fíjate que vamos a... Hay una convocatoria que ya está en proceso de reclutamiento de agentes de investigación criminal y para el 2023, cuando menos, cuando menos 100 agentes se van a integrar a las filas de la Fiscalía del Estado, lo cual pues va a traducirse necesariamente en mejores resultados para la sociedad de Morelos. Por último, Ariel, te lo digo porque me ha sucedido en dos o tres ocasiones, hay apuestas, se cruzan apuestas a un tema que debe de resolver la Suprema Corte de Justicia sobre el fuero del fiscal de Morelos. ¿Qué hay sobre este asunto? Pues sí, es un asunto que está en la Suprema Corte. Por supuesto que el texto constitucional le otorga no nada más al fiscal de Morelos, sino a todos los fiscales de los 32 estados del país y yo espero que la Corte pues no resuelva contra ley, no resuelva en contra de lo que establece el texto constitucional. Últimamente hemos estado viendo resoluciones de la Corte pues muy polémicas, pero apegadas a la Constitución. Entonces, esperamos que en el caso del fiscal del Estado de Morelos pues no sea la excepción y de todas maneras con fuero sin fuero yo no he cometido ningún delito, todo lo que tú me conoces, la gente de mi estado sabe quiénes somos, quién es mi familia y con fuero sin fuero vamos a seguir trabajando porque lo estamos haciendo limpiamente. Gracias por tomar la llamada, Uriel. Te lo agradezco, saludos a tu auditorio, buenos días. Gracias. Él es Uriel Carmona Gándara, fiscal general de justicia en el Estado de Morelos. ¿Qué resumen? De nada sirve, así con las palabras, de nada sirve un sistema de justicia penal si el Poder Ejecutivo no cumple con su obligación de prevención de el delito.